Sangre de mestizos de Augusto Céspedes La Coronela Parte 2 Se casaron en Trinidad, año y medio después. Vara vestida con diáfanas telas de contrabando de Guayaramerín, calzada con zapatillas importadas del Brasil y una sombrilla de igual procedencia. Había afinado su porte adoptando inconscientemente una lánguida elegancia felina. Desaparecidas las trenzas, una melena turbia y brillante como las cachuelas del río Beni enmarcaba el rostro, a cuya blancura impasible daban rarezas las pestañas negras y los ojos enigmáticos que eran clarísimos cuando miraba al cielo y se tornaban de un oscuro verde mar cuando contemplaba el agua. Sirva había permanecido un tiempo más en la guarnición de Villabella, de donde fue trasladado a Cobija. Luego, sobrepasado el periodo de dos años de fronteras que corresponde a todos los militares, fue llamado por el Estado Mayor General de la Paz. Era esto a fines de 1929. No por un momento pensó abandonar a Vara. El testigo Exactamente. Tengo a propósito una carta interesante, escrita por él mucho después, en que hay este párrafo. Consideré que mi responsabilidad con esa joven a quien quería mucho era grande, por lo mismo que yo la había sacado del ambiente donde vivía para ser de ella una mujer distinguida. En la guarnición le hice llevar una vida de señora, dedicándome pacientemente a llenar muchos vacíos de su educación. Yo, en realidad, me enorgullecía de haberla librado de una mala pendiente. En ese ambiente turbio, donde vivió rodeada de mil acechanzas, puedo afirmar que hubiera salido intacta. Y al recogerla yo confiaba en que el amor de un hombre honrado, que le introducía a un ambiente sano, haría de ella una mujer respetable. Le conseguí profesores y libros, aprendía con facilidad, y nadie hubiera reconocido un año después, en la mujer del mayor sirpa, a la chiquilla que ayudaba a su madre a vender licor en Villa Bella. Habiendo recibido destino a la paz, reflexioné que no podía abandonarla, y que de llevarla conmigo y presentarla a mi lado, para no sufrir perjuicio a mi carrera, era preciso darle mi nombre. Hasta entonces, todo me hacía esperar que sería mi digna esposa. En consecuencia, me casé en Trinidad en vísperas de partir a Cochabamba. El autor, se apareció en La Paz, después de larga ausencia, el mayor ascendido Santiago Sirpa con una esposa veniana. La Paz, pepita de cuarzo aurífero rodeada de un ventisquero de Lillimani, cabeza de alfiler prendido entre la capa plomiza del altiplano y la gola blanca de las montañas. En la madrugada, el Lillimani se frota con toallas de nubes y luego se desnuda para recibir un baño de sol. Resplandece en las calles jorobadas, lomos de camellos cargados de edificios de piedra y las avenidas de plátanos, lujosamente pavimentadas de granito amasado con sol, todo ello cerrado en la campana de cristal sin mancha de un cielo de añil, del mejor añil del mundo, el secreto de cuya síntesis se halla a una altura de 4.000 metros sobre el mar. Atmósfera matinal de puma que lava los colores de árboles verde oscuro, de edificios azul piedra, de caminos dorados y de cerros vermejos, separando con perfiles nítidos la escala polícroma de los mirajes paseños. Una brisa mañanera que ha corrido con los pies descalzos sobre la nieve de Lillimani, desciende a refrescar los labios y la naricita irreprochable de vara, montada en un caballo de color de miel y zemos finos y sonoros como cuerdas de guitarra. A su lado, en otro corcel de músculos vibrantes, el teniente coronel sirpa, y al otro en línea y montados también, dos oficiales del regimiento. La cuadriga marcha al paso por el prado, río de sol, anunciándose con sítmicos ecos sobre el granito que es de Berbera. Con ruido más profundo y pasó más rápido en el asfalto de la avenida Arce y más allá, descendiendo a la quebrada en el camino de Obrajes, galopa la marcial cuadriga, llevando a la cabeza a Vara, que aprisiona el galope con sus prietos músculos diseñados por el colán, entregando al soplo de la brisa el rostro y el torso, cerrado hasta el cuello por un suéter blanco, dócil a la agitación de los senos, debajo del corbatín. La señora Vara es una gran amazona, mi coronel, comenta el capitán Zuperto Hinojosa cuando cesa el galope. Monta mucho mejor que el capitán Hinojosa, añade el teniente. Y mejor que tú, maleta, pareces de infantería, da vergüenza con caballo tan lindo. Vara tiene lo principal, no le tiene miedo al caballo, dice sentenciosamente el coronel. Cierto es, el otro domingo creí que se soltó el caballo en una casera loca. Logré alcanzarla en la cuesta, pero ella se rió de mi temor, porque ya yo la había dominado. Como a todos, señora, le dice en voz baja Hinojosa, que marcha a su lado. Como a todos, caballos, oficiales y jefes, tiene usted espíritu de mando. Como a todos, Hinojosa, no sea salamero. Así es, señora Vara, es usted la reina del regimiento. Hoy, coronel, Hinojosa me está haciendo versos. Nunca le llama de su nombre, siempre le dice coronel. Se abre ante ellos la avenida de eucaliptos en Calacoto, entre campos olorosos a cebada y a retamas que brillan bajo los dardos del sol destilados en la atmósfera desnuda. ¿Otro galope? Propone Vara y espolea al coronel. Esta vez es una carrera. Se cruzan con un grupo de jinetes que, poniéndose a un lado del camino, se apartan para dar paso al huracán que abre las melenas de Vara, dejando atrás el cono acústico del trópel. ¿Quién es? ¿La vieron? Es la veniana, mujer del coronel Sirpa. Bien indio el tipo, ¿no? ¿Y los otros? Su marido y oficiales del regimiento, el que me saludó es un capitán enojosa. Guapa la hembra, vindaza. Atrozmente guapa, ¡qué ojos! Regia camba. El marido debe tenerla con un cordón de sentinelas. Uno de los jinetes, de una pureza de facciones irreprochablemente aimaras, pero vestido a la europea, replica con tono de superioridad. No tanto. La he visto sola muchas veces y he bailado con ella. Y hasta he bebido unos cocteles en una fiesta del círculo militar. ¡Qué servicio espléndido el del círculo! Se ocupan mucho de Vara los hombres. Esto lo percibe instintivamente Sirpa. Vara lleva una existencia doméstica y trivial, rodeada de las modestas comodidades que le proporciona el sueldo del teniente coronel, en un departamento del barrio de San Pedro. Un poco oscuro, pero que posee una galería de cristales bañados de sol, donde crecen claveles y crisamentos en macetas, matizando el ambiente ensedado por el pullicio de los canarios, maticos, cardenales y loros que la venían atraído de su tierra. En el salón alfombrado hay fotografías de las distintas etapas de la carrera de Sirpa. Un grupo del colegio militar, otro de la guarnición de Chayapata, otro de la oficialidad del regimiento con un fotogénico expresidente en medio. En una ampliación, el coronel con casco y flamín que le duplicaban la longitud del rostro duro, y en otra, Vara con los hombros desnudos. No se hallan de esta época de la vida de Vara, datos que pudieran tachar su conducta de esposa objetivamente fiel. Es toda una invicta coronela a la que rinden homenaje los oficiales de botas charoladas que galantemente hacen chocar sus espuelas al cuadrarse ante ella, cerca del marido taciturno cuya seriedad se inmuta con una sonrisa fugaz cada vez que un nuevo amigo es presentado a su mujer. Las sirven dos asistentes indígenas y en las horas de servicio cuando el coronel vocifera en el cuartel o vigila la instrucción de reclutas con ojo severo en las quebradas de Orgojahuira. Ella tendida en una hamaca, ficción tropical que se mece en la galería de cristales, lee a Guido de Verona, al caballero audaz y a Víctor Hugo o desenvolviendo el disco de sus horas perezosas, escuche el bandoneón de los tangos o el ukulele de los jazz dinosantes. Su quietud se interrumpe con el campanillazo del teléfono y el asistente. ¡Señora! ¡El coronel llama! Otras veces es un mensaje, un encargo enviado por el militar para hacerse siempre presente a ella en una exteriorización de cuidado amable y molesto, porque Sirva es calladamente celoso y se siente cada vez más profundamente penetrado por la veniana que la ha ido avasallando con su impasibilidad pálida, con sus ojos verdes en hilo, con su lento dinamismo de serpentina y sobre todo con el estímulo del éxito que ha despertado su carne exótica en los ojos lascivos de los paseños que si no le vierten frases al oído la poseen con miradas de suficiencia tenoriesca. Vara se aburre. Ni un hijo. La especie ha logrado un modelo acabado de hembra y satisfecha en sus propósitos. Ha limitado su multiplicación por esa rama de junco deteniéndose en la flor. Vara tiene la condición de las estatuas y de los ejércitos, la infecundidad, el vientre que se cuerda a las manos del coronel, la tibia suavidad de la arena lamida por la corriente del río Beni es como la arena, estéril. Vara se aburre. El marido la tiene entre las cejas con miedo de su belleza. Mientras contempla las manchas autómatas de los soldados, recibe los partes monótonos, escucha las órdenes y pronuncia las pedagógicas interjecciones de la instrucción militar. Vara es para su espíritu de soldado el penacho de gala, el contacto con un muro exquisito y opuesto a su existencia áspera de militar educado entre caballos, sargentos y voces desentonadas en un ambiente cronometrado por la estupidez y caracterizado por el mal olor de las cuadras. En su vida, semejante a la sala de un cine oscuro, Vara es la pantalla iluminada. Él la ama sin ruido, como un tiburón, y al retornar a la casa, libre del acartonado uniforme, en la alcoba su cuerpo magro y negro, asomado con una sombra a la piel clara de la mujer luciente, se produce sin saberlo el grupo de Júpiter y Antíope que pintó Fragonard. Un año de aquella vida se interrumpe cuando el Estado Mayor General destina al Teniente Coronel Santiago Sirva a la guarnición del Roboré en el Chaco. Es 1931 y un destino al Chaco no consiste ya, según lo que advierte el Ministro de Guerra, en vegetar esperando el retorno a las ciudades, sino en vincularse a una hora genial y patriótica. Trabajar en la penetración que Bolivia hace, con el hacha y el machete de sus conscriptos, en el centro del Chaco para controlar la filtración clandestina del Paraguay, cuyo gobierno la impulsa al compás de la violencia de los políticos opositores de Asunción. No se trata precisamente de fundar fortines, ubicar zonas ganaderas, sondear pozos y descubrir aguadas, sino ante todo de concluir el plan de abrir una gran picada a través del Chaco, vinculando la cadena de fortines del sur que ensambla desde el Pilcomayo a Vallivian, Platanillos y Camacho, con la cadena del parapetí que sale de 27 de noviembre por el este y de Rabelo por el norte a Ingabi, Madejón y Florida hacia el sur. La cadena está interrumpida por 300 kilómetros de bosque por explorar y cortar. El presidente Salamanca, con la sencillez que le distingue, ha recorrido ese camino en un mapa de bolsillo, con su índice de momia. Dentro de su infinita sabiduría, el presidente pronostica que bastará cerrar ese camino como un cinturón, para que automáticamente las hordas paraguayas atemorizadas paralicen su invasión furtiva. El ilustre aldeano no sospecha que detrás de los indicios objetivos de este avance se esconde una poderosa oligarquía capitalista que desde los bufetes y oficinas de Buenos Aires se apresta a sacar castañas con la mano de los semidesnudos paraguayos y a su tiempo usar los mismos caminos trabajados por los soldados bolivianos para llegar hasta el petróleo estancado en los repliegues de las montañas de Bolivia. Se aconseja exclusivamente que su ministro de guerra que como conocedor de la región le afirma la importancia de 27 de noviembre donde el ministro tiene latifundios. Naturalmente se ha elegido 27 de noviembre para la apertura de pozos de agua. Desoboré a donde viajará Sirpa ha de partir otro camino hacia el sur y él lleva la calidad de comandante de dicha zona. Por primera vez ha de separarse de Vara a quien debe dejar al cuidado de unas tías taimadas e hiperbólicas. Estas culebras sexagenarias no tienen intervención sino en el coro del drama. La víspera de la marcha por la tranquila casa de la calle San Pedro parece haber pasado un huracán. Las habitaciones vacías solo tienen papeles y cajas rotas en el piso. Únicamente en la galería de cristales quedan algunas macetas pero ya no hay el canto multífono de los pájaros tropicales que Vara ha hecho trasladar junto con los muebles indispensables a una habitación de la casa de las tías en la calle Murillo. Las tías desde luego han manifestado su disgusto por esta invasión. Ellas aceptan con buena voluntad el sacrificio de tomar a su cargo el cuidado de una casada joven pero les parece excesivo dar alojamiento a la fauna polícroma que hace el cortejo de Vara fauna ensordecedora a sus oídos que les obligará a duplicar esfuerzos para escuchar los chismes bisemanales que traen las comadres y los señores de la beneficencia que visitan la casa. Sirpa ha vestido desde el día anterior el uniforme de campaña abandonando en el baúl el verde azulenco y el sable. Viste ahora colán y blusa con el cuello vuelto de khaki ocre con corbata y una correa que le cruza el pecho y el cinturón que sostiene una funda de pistola. al lado de Vara aguarda con estoica melancolía su propia ausencia divaga procuraré que te vayas a Santa Cruz el clima para ti es bueno yo podría conseguir comisiones para ir a verte pero estarás allá mucho mucho tiempo quien sabe si no estuvieses mucho tiempo que tanto daría que te espere aquí estoy muy acostumbrada tal vez esté un año y un año es demasiado sin verte te extrañaré mucho y si te llevase conmigo Vara ríe ¿a dónde? ¿a Zoboré? yo sola tan lejos ¿y si te trasladan a otra parte? te lo decía en broma no sería posible no hay forma de aliviar la ausencia Zoboré está tan distante y tan desolado que es ilusorio alojar allí a una mujer refinada y aunque no fuese así sirva ve que destruiría su obra de transformación de aquella carne al hacerla retroceder a la existencia salvaje de los fortines Vara no te olvides Genaro en el estado mayor te dará mis cartas y me enviará las tuyas no salgas mucho que no hablen Vara llora en la estación bajo los focos eucálidos tristes estrellas en fila que desama sus pirámides de luz sobre el andén Vara sé valiente siempre lo has sido Vara llora con la cabeza escondida en la nutria del abrigo ¿te acuerdas de tu promesa de no llorar? volveré pronto y seremos otra vez felices como antes Varita Vara sigue llorando suena suena la sirena Vara en un arrebato de hembra ardiente enlace el cuello de sirva con los brazos y le quema la cara de besos inclinado sobre el rostro pálido el coronel la besa en los ojos y deshaciéndose rápidamente de ella sube al tren que rueda hacia la noche